Una de las cosas terribles de tener una enfermedad muy grave es que no solo te afecta a ti, sino que puedes ver cómo afecta a la gente que te rodea. Creo que eso puede ser incluso peor. Estas son gradaciones del infierno. Tampoco puedes permitir que eso ocurra. Si tienes una persona querida a tu alrededor cuando está enferma, tienes la obligación moral de no dejar que te destroce. ¿Cuál ha sido el mayor reto de tu vida que has tenido que superar? ¿O el mayor sufrimiento que te ha llevado más tiempo a superar? Creo que eso fue probablemente... Escribí sobre esto en el último capítulo de mi libro, que se llama Acaricia a un gato cuando te encuentras con uno en la calle y piensas que es lo peor que te puede pasar. Bueno, yo creo que lo peor es que hagas algo realmente horrible y dañes tu vida y la de todos los que te rodean. Eso es malo. Y tienes que vivir con ello. Y tienes que vivir sabiendo que lo hiciste. Es muy duro. Es un pecado, por así decirlo. Es peor que morir. Sí. Porque entonces no te acuerdas o no puedes recordarlo. Se acabó el sufrimiento. Hay cosas peores que morir. Las hay. Sí, las hay. No, no. Eso es algo malo. Pero creo que la situación existencial más dura que he vivido es la de mi hija. Porque estaba muy, muy enferma. Y tenía artritis reumatoide. Tenía artritis. Era de tipo reumático. Tenía 40 articulaciones afectadas que habían empezado a molestarle cuando tenía dos años. Pero que realmente se manifestaron plenamente cuando tenía seis. Y parte del tratamiento médico ayudó. Pero cuando tenía entre 14 y 16 años, primero se desintegró la cadera. Así que se la reemplazaron después de caminar con ella durante un buen año. Y luego se le desintegró el tobillo del otro pie y hubo que sustituirlo. Así que fueron dos años de un dolor absolutamente brutal para ella. Un dolor insoportablemente diario. Y estuvimos dando vueltas, tratando de averiguar qué hacer al respecto. Porque la cadera no era demasiado difícil de reemplazar. Ya que los cirujanos son bastante buenos en los reemplazos de cadera. Pero los tobillos siguen retocando. Y solo ver lo que le estaba haciendo a ella, porque estaba con tanto dolor. En un momento que casi la destroza. Probablemente has estado en una situación en la que te dolía una noche y no podías dormir. Bien, multiplícalo por cinco y extiéndelo durante dos años. Eso es muy duro. Y tomaba grandes dosis de opiaceos. Y eso la sedaba y la hacía parecer borracha en público. Solo podía permanecer despierta unas seis horas al día y tenía que tomar Ritalin para mantenerse despierta. Porque de lo contrario, solo dormía todo el tiempo. Esto era una condición autoinmune muy mala. No era lo único que se manifestaba en el deterioro de las articulaciones. Y el dolor porque la artritis también es muy dolorosa. Y cuarenta articulaciones resulta ser bastante. Oh Dios, una articulación. Sí, claro. Fue tan terrible que es muy difícil de creer. Como padre progenitor, ¿cómo navegas emocionalmente? De eso se trata ese capítulo. ¿Qué se hace cuando las cosas son demasiado? Una de las respuestas es que tú limitas tu espacio de tiempo. Y otra de las respuestas es, buscas ocasiones de armonía y belleza donde puedes conseguirlas. Tenía un perro. Eso le ayudó mucho. En cualquier momento. Era alguien que estaba con ella todo el tiempo y tratamos de poner cosas en su vida que ella pudiera cuidar. Tenía un montón de mascotas, aunque era alérgica a casi todo. La mayoría eran lagartos, lo sé. Le dimos un curi. Aquí tienes un curi. Y ella era, oh, amo a ese curi. Oh, amo a ese curi. Estoy con dolor. Y luego, tres horas más tarde, tenía un gran ensambullido. Oh, no. Teníamos que llevar el curi de vuelta a la tienda de mascotas. Por Dios, por suerte, el perro lo podía tolerar. Oh, Dios mío. Y así tuvimos el perro para ella. Pero una de las cosas que haces cuando estás en una situación así y es una maldita pesadilla, continúa. Es que reduces tu espacio de tiempo. Es como, ¿qué vamos a hacer en un año? Oh, Dios, ni siquiera podemos pensar en eso. Sobre el mañana. Seis meses, ¿no? O una semana. Sí, una semana. Mañana, hoy, la próxima hora. Eso es lo que realmente haces. Realmente reduces tu espacio de tiempo hasta que puedas tolerarlo. No planifiques años porque entonces te volverás loco. Sí, demasiada incertidumbre. Piensas, ¿cómo puedo hacer que la próxima hora sea lo menos horrible posible? Eso es lo que haces en el lecho de muerte de alguien. Reduces tu espacio de tiempo y eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo influye esto en el programa de autoautoría? Si tienes esta visión para ti mismo y estás trazando... Si tienes esta visión para ti mismo y estás trazando un año, dos, tres, cinco años por delante... Pues no, a veces... Tienes que redirigir. Sí, sí es. Tienes que redirigir. Tienes que dejarlo en ese espacio de tiempo. Sí, porque hasta los planes mejor planeados algunas veces salen mal. Eso es parte de estar vivo. Tienes tu mapa, pero si se te pincha una rueda en el camino, tienes que parar y arreglar tu coche. Si la maldita cosa estalla en llamas, tienes que conseguir un coche nuevo. Tu ascenso hacia tus objetivos puede verse salpicado por una catástrofe inesperada. Entonces, con suerte, te has convertido en una persona resiliente en ese momento y la catástrofe no es peor de lo que tienes que ser y no la estás empeorando. Una de las cosas en las que fuimos afortunados es que para cuando ella se puso realmente enferma, mi relación con mi mujer estaba bastante consolidada. Y mi relación con mi hijo, que es más joven que ella, también estaba bien consolidada. Él fue todo un soldado porque durante gran parte de su vida adolescente, en particular, se centró mucho en el sufrimiento de su hermana y estábamos hasta aquí con eso. Fue suficiente y se redujo admirablemente. Si causaba problemas, no lo sabíamos. Se los guardaba para sí mismo. No quiero decir que se escondiera, se ocupaba de ello. Muy bien. Y pasó mucho tiempo en casa y no hizo ninguna estupidez innecesaria. Aguantó a su hermana y a sus padres que estaban muy nerviosos, sin añadirles más catástrofes, miserias y penas. Y cuando ella estaba un poco loca, se apoyaba demasiado en él o le molestaba, él estaba allí para apoyarla. Vaya. Y fue de gran ayuda. Mi mujer y yo no estábamos más locos el uno por el otro de lo que teníamos que estar. Y así no hubo ningún estrés adicional durante esos periodos de tiempo. Ya era estresante. Que nos hubiera hundido. Cualquier extra habría sido como, estoy acabado. Así es. ¿Cómo puedes compartimentar o centrarte en tu carrera en este momento, dando conferencias o escribiendo o lo que sea en ese momento? Eso también es parte de la visión del infierno. Es como, ¿cuál es la alternativa? Dejas pasar las cosas y las empeoras, no presentándote. No, 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 no. No hay excusas para eso. ¿Cómo lo has dicho? Fue una compartimentación del tipo, vale, son las nueve o las ocho de la mañana, voy a trabajar. Sí, entonces, después de eso, hicimos reglas y hablábamos de algunas de ellas. Algunas de las reglas eran, no hablábamos de la enfermedad de mi hija después de las ocho de la noche. Es una regla, es un no. Por tu cordura. Es una guerra. Te desgastas en una semana. Tu padre y todos sufren mucho. Tienes que seguir adelante por muy largo que sea esto. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tienes que dormir, tienes que dormir o las cosas van a ir mal. Deja de hablar y duerme. Sí, eso es. Es hora de dejar de hablar e ir a dormir. ¿Tenías una hora límite? Sí, bueno, yo había aprendido algo de eso, porque he sido psicólogo clínico durante mucho tiempo, y así he estado tratando con problemas de la gente, y piensas, bueno, ¿cómo puedes ir a casa cuando tienes todos esos problemas que enfrentar? Es como, ah, no son tus problemas. No se van a ir ahora mismo. No, y no van a desaparecer. Y que te hundan no ayuda a la persona que tiene el problema. Es lo mismo que mi hija. Es como si mi esposa y yo nos hubiéramos deteriorado como consecuencia de su condición. Ah, eso habría sido horrible para ella, porque entonces habría tenido que soportar el peso de ver cómo su enfermedad destruía a su familia. Y tener esa culpa... Oh, Dios, sí. Una de las cosas terribles de tener una enfermedad muy grave es que no solo te afecta a ti, sino que puedes ver cómo afecta a la gente que te rodea. Creo que eso puede ser incluso peor. Estas son gradaciones del infierno. Tampoco puedes permitir que eso ocurra. Si tienes una persona querida a tu alrededor cuando está enferma, tienes la obligación moral de no dejar que te destroce, porque entonces está en ellos. Eso no es bueno. Y piensas, ¿cómo puedes permanecer sano? ¿Cómo puedes permanecer sano y fuerte ante el terrible sufrimiento de alguien que está cerca de ti? Bueno, porque la alternativa es... ¿Quieres que ambos suframos? Bueno, eso es todo. La alternativa es peor. ¿Quieres que me enferme, que tenga sobrepeso y que no pueda cuidar de ti o de mí? Y entonces ambos nos ahogamos más rápido. No ayuda. Alguna vez pensó ella... Supongo que algunas personas hacen esto cuando los niños que tienen un trastorno autoinmune o algún tipo de enfermedad o lo que sea, y no necesariamente nacieron con ella o sucedió de alguna manera. No es que hayan comido con ellos mismos. No son necesariamente responsables. ¿Fue ella la responsable de causar todo el dolor en su cuerpo o simplemente fue algo que sucedió? Bueno, eso es lo que le dijimos. Así es la vida, niña. No eres tú. También le dijimos muchas, muchas veces y fuimos muy cuidadosos con eso. Pero no utilices tu enfermedad como excusa. En cuanto a eso, no puedes distinguir entre la enfermedad y tu carácter. No dejes que te convierta en una víctima. Maravillosa. Obviamente es una catástrofe. Lo tenemos muy claro. Y no fue su culpa. Pero aún así tenía que soportarlo lo mejor posible y hacer todo lo posible y no utilizarlo como excusa. Y hablamos mucho con ella sobre eso. Y lo tenemos claro porque... Y he visto esto. Esto es una de las cosas que realmente me disgusta de lo que las universidades están haciendo con la discapacidad. Es como si todo el mundo tuviera una discapacidad. No es de extrañar porque la gente tiene una vida dura. Es muy raro encontrar a alguien que no esté sufriendo bajo la carga indebida de algún tipo. Hay algo malo en ello. Prensión y ansiedad. Lo que sea. Es como el nuevo tipo de... O hay algo malo en su familia tan grave o tienen una terrible presión económica. Hay algo que está mal. Es como... ¿Deberíamos hacer concesiones para ti? O... Sí. ¿Qué concesiones? ¿A qué me das derecho exactamente? Bueno, te digo, ese es un lugar turbio al que no quieres ir porque entonces ya no sabes. Es como... Bueno, ¿cuál es mi responsabilidad? Tengo esta carga indebida que soportar. Bueno. ¿Cómo mitiga eso mi responsabilidad? Bueno, la respuesta es lo más posible. No vas allí porque te confundes. Y en cuanto te confundes, pues entonces la enfermedad no solo te tiene fisiológicamente, sino que te tiene psicológicamente. Y entonces estás en graves problemas. Así que también estábamos muy, muy... Y para su gran crédito, por lo que puedo decir, yo no diría que ella nunca usó su enfermedad como excusa, porque nunca es mucho, o nunca es un extremo. Pero ciertamente resistió la tentación de hacerlo habitualmente, hasta que trabajó su carácter como consecuencia. Se dio cuenta de lo que estaba mal en ella y lo arregló. Y ahora no tiene nada de eso. Ahora está sana. Vaya. Bueno, ella todavía tiene algunos daños residuales de todo lo que pasó. Me acabo de enterar ayer que fui a Chicago a que le revisaran el tobillo porque funciona muy bien. Y le dijeron que tenían que quitar la prótesis vieja y ponerle una nueva. Pero en su reino de la catástrofe, eso en realidad no constituye una noticia. Eso no es tan malo como podría ser extrañamente. No es que esté fuera de peligro, pero... Tú le enseñaste desde una edad temprana. Siento interrumpirte. No hay problema. Que a pesar de que ella tenía... Vamos a este estado de la conversación de una discapacidad física. Ella no era tan capaz físicamente como la mayoría de la gente. ¿Está claro para decir? Que le enseñaste como... Nunca permitas que eso te dé un privilegio especial. Bueno, nunca permitas que eso sea. No, no era eso exactamente. Nunca se usó eso como excusa para no hacer algo que se podía hacer. Ese es el desafío. Sí, esa es la cuestión. Porque hay un elemento de engaño allí. Es como, bueno, no quiero hacer eso y tengo esta enfermedad y puedo salirme con la mía. Así es. No utilices tu enfermedad como medio para salirte con la tuya porque desdibujarás la línea. Y la utilizas constantemente durante el resto de tu vida. Y si lo haces cien veces, estarás tan confundido sobre lo que es enfermedad y lo que no, que no lo sabrás. Ya no lo sabrás. Y tal vez no serás capaz de averiguarlo de nuevo. Y entonces estarás en un lugar muy malo. Había algunas cosas que ella tenía que hacer, que eran concesiones. Como cuando hacía los exámenes. Tenía que escribir a máquina porque no podía escribir. No podía escribir. No podía sentarse en el suelo con las piernas cruzadas, así que tenía que sentarse en una silla. Las cosas que ella realmente no podía hacer. Pero ella sí realizaba el trabajo. No podía decir, oh, no, puedo hacer la tarea. No puedo hacer el examen en absoluto. Pero puedo hacerlo con diferentes circunstancias. Sí, y la consecuencia de eso fue que una vez que se dio cuenta de que la mayor parte de lo que le molestaba, todo por lo que se ve, era una consecuencia de ello. Un conjunto de sensibilidades extremas a casi todo tipo de alimentos. Ahora casi no come nada. Oh, Dios mío. Lo único que come es carne. Eso es todo. Carne, sal y agua. Eso es todo. Nada más. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Y ella ha estado comiendo de esa manera. Oh, Dios mío. Durante unos tres años, pero casi por completo durante un año. ¿Y se siente bien? Está al 100%. No tiene síntomas. ¿Sin verduras? ¿Sin suplementos? No, eso es todo. Carne, sal. Lo digo en serio. Ella nunca hace trampa. Nunca. ¿Por qué no quiere sentir dolor y sufrimiento? Sí, bueno, si come algo equivocado, tiene una terrible y catastrófica reacción emocional y física durante un mes. Vaya. Ella esencialmente eliminar todos los alimentos y prueba una cosa a la vez hasta que... Eso no funcionó. Probemos esto. Tardé unos tres años en descubrirlo. Impresionante. Sí, tienes razón. Es impresionante. Es absolutamente incomprensible. Es una dieta que sigo casi por completo ahora. ¿Solo carne, sal y agua? Sí, llevo unos tres meses comiendo así y hace dos años y medio que sigo una dieta extremadamente baja en carbohidratos. Algo así. Vaya. Porque tanto mi mujer como yo tenemos síntomas autoinmunes y ella los tiene todos. Tu hija los tiene todos. Multiplicados por mil. Así es. Sí, así es. Pero cuando ella resolvió lo que estaba mal, me convenció de que también probara lo que ella hacía y ha sido extraordinariamente útil. ¿De verdad? Para mí también. Sí. Vaya. ¿Quién lo hubiera imaginado? De todos modos, lo que haces cuando las cosas son demasiado para ti es reducir tu espacio de tiempo. También en el capítulo 12 se habla bastante de la fragilidad y la vulnerabilidad. Que es a lo que te enfrentas cuando tienes un hijo enfermo. Es como decir, oh, Dios mío. ¿Cómo puede el mundo estar constituido para que un niño pueda sufrir injustamente de esta manera? Aquí hay una manera de pensar en ello. Muy bien, quítale a tu hijo todo lo que lo hace vulnerable. Digamos que tengo un niño de tres años. Los niños de tres años son lindos. Corren por ahí. Son pequeños y son vulnerables, obviamente. Pero eso los hace lindos, atractivos y adorables. Toda la vulnerabilidad que incorpora en eso, bueno, quitas eso uno por uno. Ahora miden dos metros, están hechos de acero y sus partes son reemplazables y tienen un cerebro artificialmente inteligente. Los reemplazas. Obviamente, esto es hipotético. Con un robot superhumano que no muere. Bien, pero ¿dónde está el niño de tres años? Una de las cosas en las que pensé cuando escribía eso fue que, especialmente cuando amas a alguien, lo amas no solo a pesar de su fragilidad, sino también a causa de ella. Y entonces ese es el precio que pagas. No sabían quién son si no fueran frágiles y limitados a su manera. Y el hecho de que te guste tenerlos cerca, supongo que piensas que esa fragilidad y vulnerabilidad es justificable. Bueno, entonces no puedes permitir que su existencia te haga resentido. ¿Por qué no puedes tener las dos cosas? No puedes tenerlos siendo vulnerables y lindos e interesantes y pequeños y necesitando cuidados, pero esforzándose por desarrollarse y crecer. No puedes tener eso sin que también sean propensos al dolor, la destrucción y la vulnerabilidad. Y así tomas la decisión. Entonces, ¿qué haces? Enseñarle a ser fuerte. Eso es lo que haces. No te deshaces de la vulnerabilidad. Le enseñas a ser fuerte. Y ese es también un tema que recorre el libro. Y en muchos, muchos aspectos es que no proteges a tus hijos. De hecho, se hace lo contrario. Los expones al mundo tanto como puedas y los haces fuertes. Ese es el mejor antídoto para su vulnerabilidad. No protegerlos. No hay que proteger a la gente. Ya lo hemos establecido. La vida es un juego fatal. No hay que proteger a la gente. Pero si puedes hacerla fuerte, y tal vez puedas hacerlos lo suficientemente fuertes como para trascender, ese es el objetivo. ¿Hay algo que desearías haber hecho de forma diferente con tu hija o tu hijo y que no haya hecho? No, no, no es de gran importancia. Tengo deseos. Supongo que de vez en cuando las cosas podrían haber sido diferentes. Dediqué menos tiempo a los aspectos positivos de mi hijo y mi hija porque nos enfrentábamos a la catástrofe con mucha frecuencia. Así que mis dos hijos tienen una variedad de talentos interesantes y habría sido mejor quizás haber tenido tiempo para desarrollarlos más a fondo. Pero mi hijo, bueno, él no diría que no recibió toda la atención que necesitaba. No recibió toda la atención que me hubiera gustado prestarle. Pero de la misma manera, no es obvio que haya sido malo para él porque se exigió desde una edad muy temprana que creciera. Y confiamos en él desde que era un niño para que tomara decisiones inteligentes. Suponíamos que tomaría decisiones inteligentes. Se le consultaba para tomar decisiones y también lo convirtió en alguien muy autosuficiente y capaz de cuidar de sí mismo. Supongo que habría sido mejor para mí pasar más tiempo con él. Pero ahora vive al final de la calle y paso más tiempo con él y tenemos una gran relación. Es señal. Y tiene una muy buena relación con su hermana y así salió todo lo bien que podía salir. Pero eso no significó que esos años allí no fueran terribles. Hubo momentos terribles, de verdad. Una noche en particular, ella estaba en absoluta agonía y no podía controlarla. Bueno, como soy un clínico, lo pude ver. Pensé, Dios, maldita sea. Voy a terminar llevándola a KMH, que es un hospital psiquiátrico, porque parece que se va a destruir. Pensé, Dios, maldita sea. No veía la forma de resolverlo. La empujó hasta el cerebro, pero no se destruyó. Y hubo otro episodio después de que le reemplazaran la cadera. La metieron en un hospital de rehabilitación por un tiempo y ella era la persona más joven de ahí por unos 60 años. Y la trataron terriblemente. Era un lugar horrible. Enfermeras ciegas, malvadas y muy mal dirigidas y la traumatizaron. Ese hospital fue una experiencia peor que la maldita cirugía. Y eso le llevó bastante tiempo para recuperarse, pero lo logró. ¿Alguna vez piensas ahora, ya que eres un psicólogo clínico y has hecho toda esta investigación, trabajo y estudios, crees que tu hija estaba destinada a experimentar esto para que tú pudieras probar tu capacidad de estar con ella? ¿Y crees que ella habría podido crecer de la forma en la que lo ha hecho con alguien que no tuviera la práctica que tú tenías? Bueno, creo que fue una suerte para todos nosotros que... Bueno, mi esposa también. Ella había trabajado en cuidados paliativos como voluntaria y fue masajista durante mucho tiempo. Mi esposa es muy buena en... Ella es una persona realmente dura. Y si no necesitas ayuda y la quieres, ella te cortará en pedazos. Pero si necesitas ayuda, ella realmente te ayudará. Es muy buena para diferenciar entre la gente que realmente necesita ayuda, en cuyo caso ella está ahí, y la gente que puede valerse por sí misma. Y si puedes valerte por ti mismo y no lo haces, no querrás estar cerca de ella porque te pondrá en tu lugar. Y fue muy divertido porque nuestros hijos solían traer a sus amigos todo el tiempo cuando eran adolescentes, lo que en realidad nos gustaba bastante. Pero teníamos una regla para los adolescentes que era, estamos muy contentos de que estén aquí, pero si hacen alguna estupidez y no vuelven nunca, nos va a parecer bien. Y así lo sabían. Y no era una broma porque estábamos contentos de que estuvieran allí y eran bienvenidos, pero estábamos perfectamente dispuestos a prescindir de ellos y se portaban mal. Para siempre. Pero lo que era realmente divertido era que los adolescentes venían a casa y al principio me tenían bastante miedo, pero después de estar cerca durante un par de semanas tenían mucho más miedo de mi esposa y eso sí era muy divertido. Claro. Es una persona bastante agradable y solo mide 1,65, pero es bastante imponente porque también está en buena forma física, porque en realidad yo soy de corazón blando y ella no lo es. Aunque puede cuidar de la gente que necesita ser cuidada. Creo que Mikaela tuvo una circunstancia afortunada en ese sentido porque ambos teníamos mucha experiencia con el manejo de catástrofes. Así que cuando nos sentimos abrumados por ello, pero no fue porque no supiéramos lo que estábamos haciendo. Sabíamos lo que hacíamos. Solo que aunque sabíamos lo que hacíamos en la medida de lo posible, eso no significaba que pudiéramos afrontarlo porque era... Bueno, nos llevó... ¿Cuánto? Deben haber sido siete u ocho meses para arreglar la cirugía del tobillo. Y había una lista de espera en Canadá en ese momento. Creo que tres años. En realidad, querían fusionar su pie, lo cual es muy malo para alguien joven. Así que buscamos en la India. Buscamos en... Oh, Cristo. Buscamos en todo el mundo para la cirugía de tobillo realmente en todas partes. Y finalmente el gobierno de Canadá fue bastante útil. Encontramos una clínica privada en Vancouver que hizo la cirugía y el Ministerio de Salud de Ontario nos ayudó bastante en ese momento. Pero estábamos discutiendo sobre qué debíamos hacer. ¿Debíamos reemplazar su tobillo? ¿Pero qué tipo de reemplazo? ¿Con quién hablamos? ¿Y la lista de espera de tres años? Imposible. Ella no puede vivir durante tres años. Oh, sí. Eso es ahora, tres años. Eso fue extremo. ¿Alguna vez dudaste de tu capacidad, de tu investigación y de tus estudios? ¿Te has dicho alguna vez si no puedo resolver esto, todo mi trabajo no sirve para nada? Bueno, no. Nunca pensé que fuera para nada. Pero ciertamente, ciertamente dudé si íbamos a ser capaces de resolver esto. ¿De verdad? Sí, bueno. Porque pensaste que en ese momento eras extremadamente educado. Habías visto mucho. Eso te dio miedo de decir, bueno, si no puedo resolver esto, entonces nadie puede. Por supuesto, por supuesto. Bueno, su pronóstico era de múltiples reemplazos, de articulación tempranos, y esa era la buena noticia porque la mala era ¿cuántos? ¿Y cuántas puedes soportar? ¿Y cuándo te mata eso? Su verdadero pronóstico era mucho dolor con una muerte temprana. Porque incluso ahora el cirujano que habló con ella ayer dijo, porque le habló del riesgo de la amputación en el futuro. Eso está en la segunda revisión de la articulación. Quizás esto dure 15 años, no sabemos qué diablos va a pasar entonces. Así que nuestra respuesta a eso es, eso es dentro de 15 años. ¿Quién sabe? Bueno, las cosas son mejores ahora para que la gente entienda cómo reemplazar un tobillo de lo que eran. Creo que fue hace 10 años que tuvo este reemplazo y ayudó. Era imperfecto. Su cadera es perfecta. El tobillo siempre ha dado problemas pero mucho menos que antes. Y también se lucha por lo mejor que se puede. Y por eso supongo que podía adaptarse a una amputación si fuera necesaria, pero de momento no lo es. Pero las amputaciones múltiples no son algo que se espera cuando tienes 16 años. Le iban a poner corticosteroides para controlar su inflamación y eso habría producido la enfermedad de Cushing. Eso hace que tu cara se hinche y te hace ganar peso y por eso es muy defigurante físicamente. Decidimos no seguir ese camino y... Bueno, pero ha funcionado. Gracias a Dios. Es todo un milagro. Y ella tuvo un bebé hace un año. Allá. Y nunca estuvimos seguros de que fuera a suceder. Felicidades. Gracias. Felicidades para ti. Sí, eso es seguro. Ahora tenemos este respiro donde ella está sana y la última vez que la vi se veía muy bien. Ella es simplemente brillante. Está tan saludable. No puedo creerlo. Es simplemente... Es increíble. Es de no creer. Felicidades por todo el trabajo que has hecho para que sea una posibilidad. Bueno, hemos evitado los peores excesos del infierno durante la catástrofe. Eso es algo y le permitió el espacio para entender. Y mi esposa siempre había pensado que la dieta tenía una relación con ello y lo investigamos. Hay una buena literatura que muestra que si tienes síntomas artríticos y dejas de comer, si ayunas, desaparecen. Eso es interesante. Es como, bueno, la comida debe estar causándolo, pero una vez que empiezas a comer de nuevo para sobrevivir, lo que comes regresa sin importar lo que sea, casi sin importar lo que sea. Porque ella es sensible a todo, pero no es sensible a la carne. Y así resulta que si comes carnes puedes vivir. Es una gran diferencia entre ser sensible a todo y no ser sensible a una cosa. Y por eso es una dieta dura. Ha hecho que viajar sea difícil, aunque puedo comer en restaurantes, porque la mayoría de los restaurantes pueden cocinar un filete sin nada. Y eso ha facilitado mucho las cosas mientras viajo. Pero como sea, está funcionando. Vaya. Así que, gracias a Dios. Dios por eso. Hipotéticamente, si tu hija estuviera sana y nunca hubiera tenido ninguna de estas complicaciones, que fueras el hombre que eres impactando a la gente, el éxito, toda la atención que estarías recibiendo, ¿crees que tendrías tanto impacto? Bueno, yo habría escrito 12 capítulos, eso es seguro. ¿Crees que, en general, seguirías siendo capaz de tener los ideales, la creencia, la fortaleza que tienes para llegar a la gente y realmente impactar en ella? Eso creo. Pero sé lo que dices. Tu pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto la adversidad forma el carácter? Y la respuesta es eso, es mucho. Pero yo ya estaba, como dije, fue lo mismo con mi esposa. No éramos personas ingenuas porque yo tenía una extensa práctica clínica. Yo estaba tratando con la adversidad de nivel pesado, siempre. ¿No fue tu primera era tu hija? No, no, no. Pero había otros problemas en mi familia y demás con los que también lidiaba. Y así, creo que ya habíamos obtenido la mayor parte de lo que podíamos de enfrentarnos a situaciones adversas. Ahora bien, eso le añadió un nivel diferente. Probablemente el fuego puso a prueba nuestra relación familiar. Probablemente hizo que nuestra familia se uniera más teniendo en cuenta todo esto. Lo mismo ocurrió cuando murió la madre de mi esposa. Murió de demencia prefrontal y la desarrolló bastante joven. Comenzó a manifestarse realmente a principios de sus 50 años y murió cuando tenía 70 años y se desmoronó durante 18 años. Y ella era muy saludable físicamente y su marido, que era todo un hombre en la ciudad cuando era joven, muy extrovertido, era todo un personaje en su ciudad natal. La cuidó muy bien. Fue absolutamente asombroso. Cada vez que ella resbalaba, él daba un paso al frente y la cuidaba hasta que ya no podía levantarla de la silla. Y él también estaba envejecido. Así que no estuvo mucho tiempo en una residencia de ancianos. Y luego estuvimos cerca cuando murió, en el último par de días, justo antes de su muerte. Y su familia, su hermana, es enfermera de cuidados paliativos. Su otra hermana es farmacéutica y Tami ha tenido las experiencias ya descritas. Y entonces, su padre realmente dio un paso al frente. Toda la familia se reunió para ello y actuaron de forma impecable durante todo el proceso. Diría que cuidaron de su madre con mucho esmero mientras moría y se mantuvieron unidos. Y una de las consecuencias de eso que fue muy interesante es que aunque su madre murió y fue una pérdida terrible, los lazos que los unían a todos se fortalecieron hasta el punto de que yo diría que eso fue casi una compensación por la pérdida de su madre. Fue realmente interesante ver lo que sucedió incluso en una circunstancia extrema si la gente hace lo que puede. Ahora bien, no digo que eso vaya a funcionar en todas las situaciones porque sé que a la gente le cortan las rodillas y a veces te encuentras con una tragedia que es fatal que no puedes ratificar que no puedes ratificar. Es una verdadera catástrofe. Pero fue muy interesante ver eso porque estaban alerta y despiertos alrededor del lecho de muerte y no se peleaban entre ellos en absoluto. No había ninguna disputa familiar. ¿Por qué te puedes imaginar que eso pasaría porque todo el mundo está estresado y entonces puedes imaginar lo terrible que eso haría algo que ya es horrible? No hubo nada de eso. Centraron su atención en ella, le dieron agua cuando necesitaba y la observaron e hicieron que esta cosa terrible fuera lo menos horrible posible. Y definitivamente los unió. Toda esa familia, incluyéndome a mí, está más unida por lo que pasaron y también por cómo lo pasaron. Y probablemente así sea. Bueno, yo diría que definitivamente avanzó la madurez de mi hijo porque él era y le dije, mira chico, no puedes añadir nada a esto. Estamos hasta aquí. Tienes que comportarte como es debido porque si no todo va a temblar y a caer. No podemos tener más de esto. No puedes aportar nada innecesario a esto. Él fue toda una estrella. Fue notable. Y él que solo estaba en el grado 10 cuando la mayor parte de esto sucedió. Y tus amigos son muy importantes cuando estás en el décimo grado y él se quedó mucho... Vaya. Para ser útil fue realmente un campeón totalmente. Bien por él, hombre. Es un buen personaje. Increíble. Es alguien muy especial. Es increíble. Oli fue muy útil para su hermana. Tenían sus peleas, obviamente. Bueno, ella era a menudo irracional y no es de extrañar cuando uno está colgado y... Dios, pasó por muchas cosas. Incluso viendo su abstinencia de los opiaceos porque los tomó durante un año y medio. Oh, Dios mío. El dolor. Simplemente los dejó tan pronto como ella terminó con su cirugía. Dijo, no voy a tomar estos más. Y tenía la sensación de hormigas arrastrándose bajo tu piel. Oh, Dios mío. Tuvo eso como un mes. Dios mío. Increíble. Ella solo navegó a través de eso y dijo, he terminado con esto. Vaya. Ustedes han pasado por mucho. Sí, por mucho. ¿Cuál es tu mayor miedo ahora al avanzar en tu propia vida? Oh, cometer un error en este momento porque he sido objeto de mucha atención pública. Mucha. En los últimos dos años he estado en una situación en la que, bueno, incluso las cosas que no dije también han sido casi fatales porque la gente la saca de contexto. pero mi mayor temor ha sido que hago algo descuidado y que hay graves consecuencias en cascada. ¿Sientes que has hecho algo descuidado o...? Bueno, todo el mundo ha hecho algo descuidado pero yo he sido bastante cuidadoso. Tuve suerte. Cuando este escándalo político estalló a mi alrededor en Canadá cuando me opuse a una legislación que me parecía reprobable, construida, los radicales de la izquierda en particular me persiguieron duramente pero tuve suerte porque me llamaron de todo y se ensañaron con mi personalidad. Eso era comprensible porque si te enfrentas a la derecha radical, bueno, tal vez seas un comunista. Probablemente no porque no hace falta ser comunista para que no te guste la derecha radical. Pero si te levantas contra la izquierda radical, bueno, tal vez seas un nazi. Bueno, probablemente no pero podría serlo. Así que ciertamente a la gente que defiende la filosofía de la izquierda radical le interesa asumir que eres un nazi porque así no tienen que tratar contigo y eso es lo que ocurre. Si te lanzas al ruedo la gente trata de localizarte y lo hacen diciendo bueno, tal vez eres esto, tal vez esto o esto. Es como bueno, sí, tal vez no también. Pero yo ya tenía 250 horas de conferencias en YouTube en ese momento. Entonces la gente podía ir y ver lo que había dicho porque prácticamente cada palabra que había dicho a los estudiantes en capacidad profesional, no todas las palabras porque no grabé cada conferencia, pero grabé varios años de conferencias y así la gente fue a través de ellos con un peine de dientes finos tratando de averiguar si hay algo, lo que sea, que había dicho algo alguna vez y no pudieron encontrar nada y eso fue porque he sido muy cuidadoso con lo que digo. Vaya. Desde que tenía unos 25 años empecé a prestar atención a lo que decía y a intentar con todas mis fuerzas no decir cosas que tratando muy duro de no decir cosas a las que algo en mí se opusiera y bueno, eso parece haberme proporcionado un amortiguador y así la gente vino a mi sitio web porque estaban interesados en... Bueno, antes de que estallara el asunto político tenía un millón de visitas en YouTube que es mucho, un millón de cualquier cosa es mucho, pero cuando empezó a estallar el escándalo político la gente vino por ellos pero se quedó por el contenido y eso ha sido realmente útil. Demasiado. Y no es tan sorprendente. Bueno, tú sabes por lo que haces. Es como si hubiera un gran hambre por información que sea práctica y útil y que ayude a la gente a encontrar el sentido de sus vidas y a orientarse. Hay un gran hambre de eso. La mayoría de mis conferencias se derivan de la psicología sólida. Algunas de ellas son experimentales, otras biológicas, otras de los dominios de la neurociencia, muchas de ellas de grandes clínicos. No es sorprendente que la gente lo encuentre útil porque, bueno, los grandes clínicos eran grandes porque eran realmente útiles. Y así, destilar eso y ofrecerlo a la gente en una forma digerible para que tenga un buen efecto en ellos. Mientras que eso es lo que se espera. De eso se trata toda la disciplina y eso ha sido genial. Estas conferencias públicas que he estado haciendo, creo que he hecho 50 de ellas en unas 45 ciudades diferentes ahora en unos tres meses y el tamaño promedio del teatro es de 2.500 y 3.000 personas y son eventos que son increíblemente positivos para ellos porque la gente acude y hablamos sobre todo el espectro político, de por qué hay espacios para las voces de la izquierda y por qué hay espacio para las voces de la derecha y dónde deberían estar los parámetros de eso porque ambos pueden descender al extremismo y eso no es bueno. Y el papel de la responsabilidad individual y la soberanía individual y la necesidad de que la gente desarrolle una visión, el tipo de cosas de las que ya hemos hablado y prácticamente todos los que viven allí no vienen por razones políticas, aunque esa es la historia que se oye, de los periodistas más ideologizados porque ellos ven el mundo de esa manera. No pueden imaginar que pueda estar pasando otra cosa, pero las personas que vienen a estas conferencias vienen porque están haciendo todo lo posible para mejorar sus vidas y es encantador hablar con gente así porque... Increíble. Lo es. Es genial. Es literalmente genial. School of Goodness. Tengo seis... Tengo seis minutos para tener en cuenta tu tiempo y tu agenda y quiero hacerte tres preguntas finales si te parece bien. Sí, adelante. Aunque me encantaría que siguieras con estas respuestas durante una hora más para poder llegar a la última pregunta. Haré todo lo posible para ser breve. Ojalá pudieras seguir más tiempo. Queremos que vuelvas la próxima vez que estés en Los Ángeles. La primera es... ¿Cuál es tu propósito ahora avanzando por todo lo que has tenido en tu vida? ¿Cuál es tu propósito de cara al futuro? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que pretendo? Bueno, voy a... Hice una serie de conferencias bíblicas el año pasado. Hice 15 conferencias sobre el Génesis. Voy a seguir haciéndolo. En noviembre voy a empezar con las historias del Éxodo y lo que me gustaría hacer en los próximos 15 años es recorrer todos los escritos bíblicos. Ese es un objetivo importante. Quiero escribir otro libro y he escrito la mitad de él que será una continuación de 12 reglas para la vida porque en realidad había establecido un sitio llamado Cuero a 40 Reglas. Así lo haré y escribiré otro par de libros. Sospecho que en los próximos años. Las giras las voy a continuar. Tengo 10 ciudades por venir en Canadá y otras 20 en los Estados Unidos y luego 12 en Europa y voy a ir a Australia en febrero y luego volveré a Europa creo que en abril. Hay muchas giras en el horizonte y es por las razones que ya he descrito. Las conferencias son diferentes cada noche. Aunque hay temas que surgen constantemente y las aprovecho para mantener un debate detallado y comprometido con el público sobre cómo podemos avanzar individual y colectivamente para hacer las cosas conscientemente mejor y por qué eso está asociado a un significado necesario y por qué es una obligación moral. Es un diálogo sobre la responsabilidad y no sobre derechos aunque los derechos solo son importantes en la medida en que crean el espacio para que puedas asumir la responsabilidad que te corresponde y como ciudadano soberano tienes la responsabilidad de la integridad del Estado sobre tus hombros y es algo que si no te tomas en serio el Estado tambalea y eso no es bueno y es por eso que intento transmitir eso a la gente. Es como si hubiera algo que necesitas hacer tienes que cuidar de ti mismo tienes que cuidar de tu familia tienes que cuidar de tu comunidad y si no lo haces entonces habrá un infierno que pagar y depende de ti de cada uno de nosotros y es difícil que la gente lo entienda aunque no quiera en primer lugar tal vez porque no quieren la responsabilidad pero luego no tienen ningún sentido entonces sufren y se resienten y eso no es bueno es como cuál de estos vas a elegir pero también es saludable para la gente porque es útil para todos saber que si no vives a la altura de tu potencial dejas un agujero en el tejido del ser y se llena con algo parecido al infierno y a menos que eso sea lo que quieres no deberías hacerlo y es perfectamente posible tener una discusión seria con 3.000 personas sobre esto y que estén de acuerdo en todo momento y eso es realmente algo increíble de contemplar una de las cosas de las que me he dado cuenta es que todas estas nuevas tecnologías las tecnologías que estás utilizando permiten estas largas discusiones resulta que la gente es más inteligente de lo que pensábamos la televisión lo redujo es como 30 segundos diga su cosa complicada en 30 segundos no pueden y así estamos viendo la población a través de esta estrecha ventana y todos parecen estúpidos ahora la ventana está completamente abierta es como oh mira eso a ustedes le gustan los especiales de 40 horas de Netflix que son increíblemente complejos y les gustan las discusiones de 3 horas de Joe Rogan que son complicadas los siguen todo es como oh Dios son más inteligentes de lo que pensábamos gracias a Dios por eso porque más vale que lo seamos ahí es donde tal vez esté en el futuro eso es perfecto lo tengo me encanta pregunta número 2 esto se llama tienes las 12 reglas para la vida asegúrense de ir a buscarlo consíguelo ahora mismo ¿cuál es el enlace antes de oh selfauthoring.com y puse un código que es GRITNESS tienes un 20% de descuento por el paquete 2 por 1 también puedes regalar un paquete a tus amigos selfauthoring.com solo el código es GRITNESS y lo que le diría a todo el mundo si vas a intentar este ejercicio que yo recomendaría hazlo durante unos días y no lo hagas perfectamente solo hazlo completa hazlo haz un mal primer borrador que es un principio importante de la vida un mal primer borrador es una gran cosa para tener eso es bueno y también están en Instagram Twitter Facebook sí sí también pondremos esos enlaces y su sitio web ¿cuál es su sitio web principal? jordanbpeterson.com ok perfecto asegúrense de conseguir el libro suscríbanse a todo consigan la autoautoría para ustedes estudiantes universitarios el programa de autoría futura disminuye su probabilidad de abandono si están en un programa de colegio de universidad en algún lugar entre el 25 y 50% especialmente si no tienen objetivo funciona mejor si ya tienes un plan y lo estás implementando y tienes una buena dirección entonces no es tan útil porque ya estás a la mitad de camino pero si estás perdido y haces esto te ayudará no solo a establecer tus objetivos sino a mantenerlos realmente ayuda hemos realizado tres estudios muy detallados publicados y revisados por pares que demuestran que esto realmente funciona poderoso y tampoco te hace daño eso es lo otro eso es genial eso es genial tienes las 12 reglas para la vida yo tengo algo llamado las tres verdades es una pregunta le pregunto a todos al final y así trataremos de resumir esto las tres verdades para ti imagina que este es tu último día puedes elegir el día de tu muerte faltan muchos años eso es lo que quieres que sea y has logrado tu propósito todo lo que te propusiste te lo propusiste diste en el blanco y entonces falleces el último día todo el mundo está allí es una celebración pero por la razón que sea no hay más videos tuyos en línea no hay más conferencias no hay más podcasts no hay más libros por la razón que sea tienes que llevarlos contigo nadie tiene acceso a tu información pero tienes un pedazo de papel y escribes tres cosas que sabes que son verdaderas sobre tu vida y que transmitirías y eso se llama las tres verdades no digas cosas que te debiliten número uno levanta los ojos para encima del horizonte y apunta a la estrella más alta que puedas contemplar ¿cuál es la tercera? poner en orden tu familia sí poderoso antes de hacer la última pregunta quiero agradecerte un momento Jordan por tu increíble sabiduría y vulnerabilidad conmigo acabamos de conocernos pero me siento muy conectado a ti a tu misión y a tu propósito y aprecio todo lo que has pasado como padre y como marido por tu hija por tu hijo también por tu mujer sigue avanzando en tus propios sueños y en la búsqueda de mejorar la humanidad mientras pasas por todo lo que has pasado realmente conozco todo lo que has estado haciendo y lo que representas y tu capacidad de usar tus palabras con cuidado para asegurarte de tratar de causar el mejor impacto en la gente que está escuchando quiero reconocer todo eso espero que puedas volver algún día cuando estés en Los Ángeles porque creo que podemos seguir una o dos horas más y la última pregunta es ¿cuál es tu definición de grandeza? bueno la grandeza es lo que se revela cuando intentas articular cuidadosamente y vivir lo que crees que es verdad simplemente ocurre porque no hay nada más poderoso que la verdad ese es el antídoto del sufrimiento la verdad es algo extraño porque piensas bueno también produce mucho sufrimiento es como sí a corto plazo espectacular con gusto gracias por la invitación gracias y la oportunidad un placer conocerte muchas gracias por ver este video y si estás buscando algo más grande en tu vida entonces echa un vistazo en el siguiente video por aquí mismo todo el mundo tiene una historia no la compartimos en las redes sociales compartimos nuestra bonita vida en las redes sociales todos tenemos una mazmorra y yo solo quiero hablar de la mía la mayoría de nosotros no habla de ello